Hay ciertos nutrientes que tristemente nuestro organismo no lo producen y digo tristemente porque el omega 3 es uno de ellos y ha demostrado ser muy beneficioso a nivel cardíaco, disminuyendo la presión arterial, disminuyendo la frecuencia cardíaca, permitiendo que nuestro corazón se contraiga de mejor manera. También tiene un beneficio a nivel de los triglicéridos con una disminución notable con su consumo. Disminuye no solo la función de células especiales que les voy a explicar a continuación, sino disminuye la inflamación. Por eso digo que tristemente no lo producimos y en esta charla les voy a contar cómo pueden consumirlos, cómo funcionan en su organismo y los cuidados que deben tener. Todo esto empezó en la década del 70 con una cultura o grupo de personas que se llaman Inuits. Los Inuits son un grupo de personas que viven en el Ártico y ellos consumen muchos mariscos y pescados por la zona en la que habitan. Se ha visto que en ellos tienen mucho menos riesgo de enfermedad cardiovascular. Y si bien en el siglo 21 se probó que esto tiene que ver con adaptaciones genéticas especiales de esta población, se continuó estudiando el omega 3 hasta que en el siglo 21 hay cientos de trabajos que demuestran los que les voy a mostrar a continuación. Es decir, que los estudios con omega 3, los llamados aceites de pescados tienen un beneficio notorio en lo que tiene que ver con el corazón, con los lípidos, con la inflamación e incluso hay una discusión si en lo que tiene que ver con la demencia y la función de la mácula del ojo. Permítanme explicarme. Los ácidos grasos llamados omega 3 son un grupo de ácidos grasos perteneciente a la familia de los ácidos grasos poliinsaturados. Dentro de ellos están los omega 3 y los omega 6. Guarden este dato porque los omega 6 son sumamente importantes. Dentro de los ácidos grasos omega 3 están el EPA, el DHA y el ALA. Estos son los tres ácidos grasos que pertenecen principalmente a los omega 3 y que están principalmente, sobre todo estos dos, el EPA y el DHA en los mariscos y pescados. Mientras que el ALA está presente principalmente en las nueces, entre otras semillas como las semillas de lino, las semillas de soja, etc. Y cuando les hablo de mariscos y pescados, les hablo de caballa, les hablo de salmón, les hablo de sardinas, mariscos llamados krill, que son unos pequeños mariscos muy conocidos que son como en esta imagen que se puede ver acá. La importancia de estos ácidos grasos omega 3 que se hicieron muy famosos tiene que ver entre la relación que hay entre omega 3 y omega 6. Es decir, el omega 6 está presente en aceite de girasol, en aceite de soja, en aceite de otros tipos. Pero hoy les quiero hablar principalmente del omega 3. ¿Por qué? Porque tenemos muchas dudas de cómo lo consumimos, cuándo lo consumimos, cuánto es mucho, cuánto es poco, si es seguro, etc. Lo que les quiero decir en principio es que en lo que tiene que ver, por ejemplo, con los triglicéridos hay una disminución de entre el 25 y el 30 por ciento de los triglicéridos por el consumo de ácidos grasos de omega 3. Esto quiere decir que el consumo de omega 3 es tan importante como algunas medicaciones que disminuyen en un porcentaje similar, sobre todo cuando el consumo es a largo plazo mantenido en el tiempo y en dosis altas. Doctor, ¿qué quiere decir con dosis altas? Bueno, más de 3 gramos por día. Después les voy a contar cómo pueden llegar a esto, pero principal disminución de los triglicéridos. En lo que tiene que ver con el corazón hay una función que tiene que ver con la tensión arterial, una que tiene que ver con la frecuencia cardíaca y otro que tiene que ver con la función del corazón. Respecto a la tensión arterial, se vio que hay una disminución notable de la presión arterial en grandes estudios. Estoy hablando más de 70 estudios que muestran una disminución de la tensión arterial, tanto la alta, la llamada sistólica, es decir, cuando el corazón se contrae, como de la baja, la llamada diastólica. Lo importante de esto es que lo pueden consumir en su dieta. Entonces, el principal efecto que se vio con los ácidos grasos derivados de los pescados, de los mariscos, es que disminuyen principalmente en pacientes hipertensos no tratados. ¿Cuánto? Más o menos unos 5 puntos de la tensión sistólica, más o menos unos 3 puntos de la tensión diastólica. Aunque les parezca poco, es mucho. ¿Por qué? Porque también disminuyeron la presión arterial en los pacientes que no tienen hipertensión y en los hipertensos tratados. Entonces es muy importante que los incluyas a tu dieta. En lo que tiene que ver con la frecuencia cardíaca, yo tengo que ser honesto. Hay muchos estudios de estos estudios. Hay algunos que muestran un beneficio y otros que no. Cuando uno junta todos estos estudios, se ve que el beneficio en la frecuencia cardíaca es muy bajo, pero alcanza para que la función del corazón mejore. ¿Qué quiero decir? Cuando nuestro corazón se contrae, o en realidad cuando él funciona, se contrae y se relaja. Cuando se relaja, ese tiempo de relajación tiene que ser adecuado. ¿Por qué? Porque cuando el corazón se relaja, la sangre ingresa y a medida que el corazón se relaja, si lo hace de manera correcta, puede bombear más sangre en el siguiente latido. Sobre todo si hay poca oposición a la expulsión de sangre. En términos prácticos, quiere decir cuando el corazón se contrae, las arterias tienen que estar dilatadas. ¿Para qué? Para que la sangre salga más fácil. ¿Qué quiero decir? Fíjense, el ácido omega 3 no solo dilata las arterias por como les voy a explicar más adelante, sino que relaja mejor al corazón. Y esto se vio en pequeños estudios hechos en atletas cuando estudiaron el consumo de ácidos grasos omega 3 en pequeños estudios que no tienen la fuerza de verdad absoluta, pero sí de hipótesis. Mostraron que cuando ellos consumen ácidos grasos omega 3 en cantidades notables durante un tiempo, no solo disminuye el consumo de oxígeno en su corazón, sino que se relaja y se contrae de mejor manera. Acá yo les puse dos cosas que para mí son las principales. La mayoría de las enfermedades que nosotros poseemos las poseemos por esto, porque nuestro organismo está inflamado. Si nosotros fumamos, nos inflamamos. Si nosotros comemos ultraprocesados, nos inflamamos. Si nosotros somos obesos, nos inflamamos. Si nosotros somos diabéticos, nos inflamamos. Pero esperen, si nosotros hacemos ejercicio, bajamos el estrés, comemos saludablemente, nos desinflamamos. Y acá entran los ácidos grasos omega 3. Se ha visto en estudios, principalmente en animales, pero también tienen personas que al consumir adecuadamente ácidos grasos omega 3. Nosotros disminuimos algunos reactantes, es decir, algunas moléculas que marcan inflamación, como por ejemplo la mundialmente conocida PCR o la interleuquina 6. Por otro lado, cuando estudiamos las células que recubren a nuestras venas y arterias llamadas células endoteliales, ¿qué expresan ellas? Menores mediadores de inflamación y mayores mediadores de vasodilatación. Cuando el endotelio está dilatado, permite que el corazón se contraiga mejor y permite que los órganos se perfundan, es decir, la sangre llegue mejor a ellas. Entonces fíjense los beneficios de agregar a la dieta todo esto. Ahora veamos cómo funcionan y cómo debo consumirlos. Funcionan de una manera muy sencilla. Cuando nosotros los consumimos ingresan por el tracto gastrointestinal, luego se transportan por la sangre a través de unas moléculas especiales al hígado y del hígado nuevamente por moléculas especiales se transportan a las células, principalmente a sus membranas. Cuando los ácidos grasos, principalmente el EPA y el DHA llegan a la membrana de las células, estos ácidos grasos pasan a formar parte de esa membrana y lo hacen tan rápidamente como 3, 4 días después del inicio del consumo. Pero cuando pasan 2 a 3 semanas de haberlo consumido, casi todas nuestras células están impregnadas de omega 3. Recuerden que yo les dije que no lo producimos, entonces lo tenemos que consumir. Cuando forman parte de nuestra membrana plasmática de las distintas células, ellas van a interactuar con proteínas especiales que lo que van a hacer es mandar distintas señales. ¿A quién? A la célula, a las distintas células. ¿Y saben dónde se depositan? Principalmente en las terminaciones nerviosas del cerebro y en las células cardíacas. Ahí viene su beneficio de que hay una disminución, aunque discutida todavía, de las enfermedades cardiovasculares, infarto, hipertensión, aterosclerosis, etcétera. ¿Por qué? Porque las señales que empiezan a mandar a las células son antiinflamatorias, mejoran la función endotelial, mejoran la frecuencia y la contracción del corazón por este mecanismo, por depositarse en la membrana e interactuar con las células. ¿Cómo debo consumir los ácidos grasos omega 3? Hay fuentes naturales y también vienen como medicamentos, como cápsulas. Las fuentes naturales, principalmente del EPA y el DHA son las que les dije. Sardinas, caballa, atún, mariscos, como por ejemplo el krill. En el caso del ala, principalmente en las nueces, en el lino, en la soja. Y recuerden esto, no importan solo los omega 3, aunque son muy importantes, sino la relación que existe con los omega 6 que podemos hablar en otra clase. Los omega 6 están presentes en los distintos aceites e incluso en las nueces. Por otro lado, yo los puedo consumir en forma de cápsulas. Las distintas cápsulas que vienen tienen más o menos un 30 a un 50% de EPA y DHA. El resto lo completan otros ácidos grasos de cadena omega 3. Doctor, ¿cuánto debo consumir por día? Se habla de que el consumo de 1 a 3 gramos no debe estar recetado por el médico, a menos que tenga una contraindicación muy marcada. Mientras que consumos superiores a 3 gramos deben estar recetados por un médico, por ejemplo, para el tratamiento de los triglicéridos. Ahora ustedes se preguntarán, ¿qué efectos secundarios puedo tener al consumir aceite de pescado o aceite derivados de mariscos? Bueno, fíjense, los principales efectos secundarios son náuseas y esto le va a sonar chistoso, pero por ejemplo, los eructos con olor a pescado. La mayoría de los pacientes que dejan de consumir las cápsulas de ácidos grasos omega 3 es por este efecto secundario de los eructos con olor a pescado. Y ahora ustedes se preguntarán, doctor, ¿es seguro consumir ácidos grasos omega 3? La verdad es que sí. Fíjense que yo les dije que el consumo es de 1 a 3 gramos por día para estar por debajo de los valores que deben ser recetados y seguidos. Sin embargo, hay estudios de hasta 12 gramos por día, a los cuales se les siguió hasta por dos años. Estos estudios muestran que incluso con estas dosis tan grandes y durante tanto tiempo fueron seguras y no hubo efectos secundarios de gravedad. ¿Qué quiero decir con esta charla? Que consumir pescado, consumir nueces, consumir salmón, consumir caballa, consumir atún es recomendado. Y en algunos casos consulta a tu médico si es necesario que consumas cápsulas. ¿Para qué? Para mejorar tu presión, para mejorar tu salud cardiovascular, para mejorar tu cognición, aunque eso todavía no está demostrado a ciencia cierta. Si has tenido problemas para que nuestras clases te lleguen, hace clic como te mostramos a continuación en suscribirte y activar la campanita. Espero esta clase realmente te ayude a tener una vida mucho más saludable. Recuerda apoyarnos siguiéndonos en nuestro Twitter y en nuestro YouTube. Muchas gracias y hasta la próxima. Chau chau.